Ya sabes eh, que aunque todo lo planes, la vida hace sus planes Vienes y otra vuelta que empiezan suficientes Pa' perder la cabeza si me paso otra noche en vela Sufriendo las secuelas de las heridas Aunque no duelan, vuelan las palabras Quedan los hechos, me gano el derecho otra noche comiendo techo Y ni de coña satisfecho, rechazo, son más bien hachazos Casi trazo a trazo, otro tropiezo, empiezo desde cero Y mis complejos que se queden lejos con esos descaros Que salieron caros, más alto pero no más claro y ni caso Y esta noche salimos desde el ocaso a tomarnos el fracaso en vaso Hoy paso de tirar la toalla así que basta ya de rayadas y movidas varias Porque ya sabes que aunque todo lo planes, la vida hace sus planes Con o sin razones, no necesito obligaciones Si tan solo quiero que nos peguemos como imanes Porque ya sabes que aunque todo lo planes, la vida hace sus planes Con o sin razones, no necesito obligaciones Si tan solo quiero que nos peguemos como imanes Tienes todo claro y de repente se oscurece Que a veces todo sale mal pa' ver si creces Y es otro problema que me quema Y es otra experiencia que me llena Y suena, suena una historia sin moraleja Y si te alejas romperé todas las rejas Y si me dejas te lo pongo de bandeja Hay quejas como siempre que nos falten porque así es la vida Mi vida, tu vida, su vida, bajada, subida, sus picos, sus valles Que ayer y hoy el sol saldrá y se pondrá El resto ya veremos porque aunque todo llegue al extremo Todo salga mal y nada sea como esperas Ya verás que barrerás todas las barreras Porque ya sabes que aunque todo lo planes, la vida hace sus planes Con o sin razones, no necesito obligaciones Si tan solo quiero que nos peguemos como imanes Porque ya sabes que aunque todo lo planes, la vida hace sus planes Con o sin razones, no necesito obligaciones Si tan solo quiero que nos peguemos como imanes Y si tan solo quiero que nos peguemos como imanes